muy buenas chavales bienvenidos un día más a nuestro canal en esta ocasión vamos a hablar sobre coins porque porque va a lanzar otra preventa de coin vamos a poder mintear nuestros peces entre toda la gente que acabe obteniendo un pececito vamos a sortear cinco dólares así que quédate para obtener todos los detalles porque te interesa el más pequeño se fue al fondo del mar ven para acá le dijo un tiburón ven 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 para acá para que no 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 bueno chavales como ya sabéis coins lleva haciendo un montón de torneos dando premios por valor en 500 dólares a los 30 primeros que está muy 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 bien para participar en ellos suele que tener un coins o una beca vale lo que pasa es que las becas pues sabéis que no lleváis el importe íntegro del premio y bueno para solucionar esto pues van a lanzar otra preventa otro minteo de con ellos vale los que más van a costar 40 dólares y los casos 150 vale su precio mucho más reducido de lo que gustó la anterior vez que son los yumes valían 100 dólares o sea hay una diferencia de precio bastante importante y esta preventa se realizará el día 5 y 6 de septiembre así que ya está mi chavales entre todas las personas que acaben comprando con nuestro código haremos un sorteo de cinco dólares y bueno los que participan aquí en el vídeo los claramente se tienen que participar y ahora he hecho la compra y y nada chavales muchísima suerte con esos minteos porque como salga un pez cañón habéis triunfado nos vemos en el siguiente vídeo